Beljo Paunovic tiene a su cuarto refuerzo porque Osvaldo Rodríguez llegó a Monterrey este lunes, en la tardecita ya del lunes, proveniente de León, 27 años, lateral izquierdo y ya refuerza esa zona que le faltaba, que es la de lateral izquierdo, que tiene a Jesús Angulo como dueño del puesto, pero que no tenía recambio. Incluso cada vez que tenía que hacer descansar a Angulo, utilizaba a Jesús Garza, por ejemplo, como lateral por esa banda, ahora ya con Osvaldo Rodríguez la competencia va a estar buena, tiene un largo recorrido en León, campeón, obviamente también de la Conca Champions hace muy poquito con el conjunto Esmeralda, así que le lleva una buena competencia a Angulo Tigres. Por el otro lado, entrenó este lunes por la tarde después de haber descansado el fin de semana y ya empieza a preparar lo que será el duelo ante Chivas este sábado en el estadio universitario. Pero la buena noticia para Beljo Paunovic es que ya tiene al cuarto refuerzo después de Fernando Tapia, de Joaquín Pereira, de Rafael Guerrero y ahora Osvaldo Rodríguez Tigres ya cerró a su cuarta cara nueva para esta segunda mitad del 2024. ¡Gracias!